El día de hoy es el día de la presión arterial mundial y ustedes pueden darse cuenta la presencia de muchos estudiantes que están siendo beneficiados con la campaña, al igual que algunos docentes y funcionarios de la universidad. La campaña ya está predeterminada, ya se han entregado con anticipación los turnos, se han recogido los datos de las personas que van a ser beneficiadas y esto dura hasta el día jueves. Tenemos hoy día 50 turnos, mañana 50 y 40 el día jueves. El día de mañana tenemos aproximadamente 50 procesos de electrocardiogramas que también están dentro de la campaña que nos han ofrecido. Actualmente estamos haciendo nuestras prácticas aquí, ya que el departamento está dando la apertura de hacer nuestras pasantías aquí. Soy líder de la Facultad de Trabajo Social. ¡Gracias!